Kane Air Contractor Inc. Empresa con más de 49 años en el mercado de aires acondicionados. Brindando a compañías y bancos alrededor de toda la isla. Servicio de mantenimiento preventivo, reparación e instalación de piezas de todos los equipos existentes. Para equipos en áreas residenciales, comerciales e industriales. Además de estos servicios, podemos ofrecerle cualquier equipo nuevo, desde un acondicionador doméstico hasta equipos industriales. Para más información, llámanos al 787-785-8966. Kane Air Contractor Inc.